Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Bienvenidos a un nuevo programa de Partidocracia Entre Líneas y hoy día 9 de diciembre está conmigo Gabriel Sánchez. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a qué hora nos miren, nos escuchen. Estoy encantado de estrenarme en este programa de Partidocracia Entre Líneas y bueno, aportar a lo mejor no tanto conocimiento jurídico como otros de los ponentes, otra de las personas que suelen participar, pero bueno, ya sabéis que lo mismo es más el campo histórico, pero bueno, intentaré también aportar dentro de, con toda la humildad, pues los conocimientos que pueda tener, lógicamente. Espero que guste, que guste. Bueno, a ver qué tal estrenos tenemos. Seguro que sí, seguro que sí. Así que bienvenido a Partidocracia Entre Líneas. Y bueno, y ya sin más preámbulos, pasamos a comentar las noticias de hoy día 9 de diciembre. En la portada del país podemos leer, el Gobierno y Izquierda Republicana de Cataluña negocian retoques de última hora en la malversación. Bueno, antes de empezar a comentar la noticia ya me resulta chocante el titular porque si quitamos lo que hay en medio parece que dice el Gobierno y Izquierda Republicana negocian en la malversación, como si ellos ya estuvieran en un sitio en el que ya están malversando con cosas que pertenecen a todos los españoles. Pero bueno, sigo con la noticia. El PSOE trata de atajar críticas internas con una enmienda transaccional. Y luego continúa la noticia con miembros de la cúpula socialista del Ejecutivo y de Izquierda Republicana de Cataluña negociaron anoche hasta última hora el contenido de una enmienda transaccional del PSOE que corregirá la propuesta que presentarán hoy los republicanos para modificar a la baja, rebajando casi a la mitad algunos castigos en el delito de malversación en el Código Penal. El objetivo de los socialistas es evitar beneficios para muchos políticos condenados por corrupción y, sobre todo, suturar las críticas de algunos varones autonómicos del principal partido en el Gobierno. Dos de ellos, Lambán y Emiliano García Page. Más tarde, en el siguiente párrafo, dice La negociación de esta polémica iniciativa se comandó desde Moncloa y persigue rebajar los conflictos judiciales relacionados con el proceso independentista en Cataluña, como sucedió hace meses con los indultos y hace unas semanas con la sustitución del delito de sedición. Bueno, ¿qué te parece la búsqueda del país? Bueno, se me ocurren tres ideas. Bueno, la palabra transacción, ¿no? Nosotros desde el MCRC siempre hablamos, en vez de la transición, pues hablamos de la transacción, ¿no? Fue una negociación cerrada entre partidos para repartirse el botín. Y luego, fíjate cuando dice efectivamente lo de la malversación, es bueno, da la sensación efectivamente de que ya están malversando de alguna forma o que ya llevan muchos años malversando de alguna manera, ¿no? El lenguaje, el inconsciente, el subconsciente, fijaos, detrás tengo a Freud y a veces nos traiciona más de lo que desearíamos. Pero fíjate, se ve que, por ejemplo, claramente dice han estado negociando toda la noche y como digo yo, por la noche con nocturnidad y alevosía, como los delincuentes, ¿no? Y nos deja bien claro que las cosas se negocian entre partidos sin que, o sea, se negocian fuera de lo que debe ser, de lo que sería una asamblea nacional, donde habría un debate, una deliberación, donde cada uno fijaría su postura, donde habría, bueno, el intelecto de los diputados estaría funcionando aquí, se negocia todo atrás y ya saben, con las cuotas de poder que tienen, que al día siguiente va a salir. Punto. Nada más. Simplemente están transaccionando entre una, en este caso, el Partido Socialista Obrero Español, el gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña. Por otra parte, realmente cuando también dices que, leías, que bueno, que es que, a ver cómo tratan el tema de la malversación, pero para que a unos, a los del conflicto que llaman de Cataluña, pues se puedan beneficiar de esa reforma, pero que, por otra parte, otros, como ha pasado con la ley del solo sí, del sí y es sí, de la ministra Montero, no sea que también se vayan a beneficiar otros que nosotros no deseamos que sean beneficiados. Eso siempre permite el juego de palabras. Y eso es un disparate, y eso es verdaderamente, es brutal, es barbarismo, es barbarismo hacer barbarie con las leyes. ¿Por qué? Porque, literalmente, bueno, lo que están haciendo es un privilegio frente a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y a la hora de responder ante las leyes de la misma forma todos y cada uno de los españoles, aquí se hacen unas leyes poco menos que tienen nombres y apellidos para unos y otras para otros. Y eso es un privilegio. El privilegio viene de privilegis, que significa ley privada. Es la ley de cada uno. El privilegio que tenía, por ejemplo, en la sociedad feudal, el señor o incluso, en fin, que solo podía ser juzgado por determinados tribunales como los clérigos, etcétera, es decir, una sociedad estamental, es decir, una sociedad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que entendemos por una sociedad moderna surgida después de los Estados-naciones a partir del siglo XIX, etcétera. Es decir, es un auténtico, es barbarie pura, es terrorismo, terrorismo, es dinamitar lo que jurídicamente se llama la isonomía de las leyes. La isonomía significa igual, la misma ley, la isonomía, que la ley es igual para todos. Esto me parece un auténtico disparate. Sí, los adalides de la igualdad luego quieren que se trate más desigual a unos y a otros. Sería como si la estatua que representa la justicia, que todos la hemos visto con los ojos tapados, con la balanza y con la espada, o como si estuviera mirando un poquito, o como si la balanza estuviera desequilibrada en un principio. Esa es la idea. Bueno, todos sabemos que hace poco en un vídeo de mi propio canal hablé de cómo se había construido la ley, es decir, cómo se había hecho la Constitución también para unos pocos, cómo la ley, las leyes eran... Recuerdo que había una frase que decía que en España las leyes se habían hecho para robagallinas, de alguna forma. Efectivamente, el ciudadano de a pie que cometía un pequeño desliz, a veces porque no podía comer, pagaba con todo el peso de la ley, entre comillas, frente a estos grupos que se hicieron la ley por y para ellos. Por eso la gente cuando dice ¿y cómo se ponen pensiones vitalicias? ¿y cómo tal? ¿Cómo convierten leyes que les benefician a ellos? Bueno, señores, es que siempre lo he hecho así. El elector no tiene ni pinta, ni pincha, ni corta, ni no participa, porque no hay participación, es decir, a la hora de elegir su representante. Por tanto, ellos hacen sus leyes y ya está. Luego incitan fanatismos para que parezca que hay, ¿verdad?, como lo que llaman ahora polarización, que es una palabra que a mí no me agrada realmente. Y bueno, pues es toda esta tramoya, todo este teatro que es representado en eso que llaman Congreso de los Diputados, pero que como vemos pues se negocia para atrás. Por otra parte, es todo ya tan descarado que bueno, hombre, el que ha leído cuatro páginas de un poco de teoría política, no ya digo el que haya leído la obra de gente de Montesquieu, de Loque, del propio Trevijano, es decir, incluso de los clásicos, pues claro, sigue en la inopia un poco pues guiado por la propaganda. el que se entera un poco, pues lógicamente, cualquiera puede ver que literalmente, yo lo califico así, terrorismo legal, porque es convertir las leyes, son leyes que dan poco menos que miedo. Si te das cuenta, hay parte del negociado llamado de derechas que pone el grito en el cielo porque claro, bueno, el consenso ya está, eso es bueno para los que buscamos la libertad política colectiva. El consenso se está deshaciendo. Don Antonio, recuerdo que decía que incluso podría volver, pero ya volvería, intentarían reconstruirlo, pero ya no sería lo mismo. Además, por el escenario internacional que tenemos, no pintan bien para la partidocracia y lógicamente, pero Sánchez, yo siempre he dicho que, igual me salgo un poco del hilo conductor del tema, pero Sánchez es para mí el político que mejor, o sea, que mejor se ha dado cuenta de la situación que tiene y lo va a explotar hasta el fin. Punto. desde Maquiavelo, el poder, la política consiste en la consecución del poder y su mantenimiento y cuando no hay frenos, no hay frenos. Y él sabe que no hay frenos. Y él sabe que algunas medidas serán más de maquillaje, otras veces serán globo sonda, pero sí, ahora dice, no, va a saltar el poder judicial. Sí, ¿y qué? Y qué, bueno, realmente no ha sido un poder, ha sido, es decir, simplemente acaparar más cuota dentro de, realmente, al no haber separación de poderes, es un poder omnímodo que está en la figura del presidente del Ejecutivo, básicamente. Por tanto, insisto, todos los que hemos, también nos ha costado mucho y despertar, etcétera, etcétera, ante estas cosas y ya pues a lo mejor, pero yo entiendo que hay gente que le choque dentro de esa tradición del consenso, de ese buenismo y tal y ahora se ve claramente como el sistema, bueno, mejor dicho, el régimen, no el sistema político, sino el régimen de poder, pues por donde tienen las fracturas y por donde los más listos, los más espabilados dentro del poder, pues se van aprovechando de los demás. Sí, lo que pasa es que, bueno, prueba de todo lo que tú estás diciendo es lo que ha ocurrido con lo que estamos viendo, que el propio Sánchez está pactando con la izquierda republicana, es decir, el Ejecutivo, está hablando con un partido político para ver qué ley hace, a ver cómo cambia una ley, ¿no?, Ejecutivo, metiéndose en una ley que lo debía hacer en el legislativo. Y también había una cosa que he estado comentando antes, lo de la enmienda transaccional, que es que, en el fondo, ese es el espíritu del consenso. es decir, cuando la izquierda republicana presenta una enmienda, pues en vez de hablar de esa enmienda, en vez de votar esa enmienda o la ley que en un principio querían aprobar, lo que hacen es, venga, lleguemos a un consenso, lleguemos a un punto intermedio, aquí, en un apartado de un hotel, como dices tú, en un reservado o en la oscuridad o en una oscuridad de negociar y llevemos de aquí algo que está escondida al Parlamento, pues exactamente igual que la Constitución, que se hizo escondida del pueblo español. Pues esto es un ejemplo más, pero en una pequeña píldora, ¿no?, como lo que tú hablas en tu programa, de las píldoras. Bueno, si te parece bien, sigo leyendo sobre esta noticia lo que dice en la página 16 del país, ¿vale, Gabriel? Sí. Porque aquí, claro, un poder debe tener un contrapoder, pero aquí quien critica al Partido Socialista no es tanto la oposición como los propios varones socialistas. Y el titular dice varones socialistas ponen líneas rojas ante la reforma del delito. Lambán, dos puntos, entre comillas, malversar en cualquiera de sus formas es corrupción. Y en la noticia sigue con varios líderes territoriales del PSOE que se han pronunciado ante el fin del plazo de presentación de enmienda de la reforma del delito de sedición que hoy vence en el Congreso y ante la que Esquerra Republicana presentará una propuesta añadida a la reforma de malversación. Y aquí empieza lo bueno. La intención de rebajar las penas a quienes malversan a quienes malversen dinero público para fines ilícitos siempre y cuando no vaya aparejada de un lucro personal provoca rechazos de algunos varones socialistas y el desmarque de otros hasta conocer el contenido de la propuesta. Emiliano García Paje dice, entre comillado, con mucho descaro los independentistas lo que buscan es un código penal con nombre y apellidos como tú comentabas, Gabriel, y no una revisión pensada a futuro que sería legítimo sino pensando para causas que ya están sentenciadas y personas que ya han sido enjuiciadas. Manifestó ayer el presidente de Castilla-La Mancha y luego se repite la frase de Javier Lamán de malversar es en cualquiera de sus modalidades corrupción. O sea, que aquí tenemos la crítica dentro de los propios varones socialistas. Bueno, yo siempre he dicho que los llamados versos sueltos de la partidocracia siempre tiene que haber que parezca que no están de acuerdo en algo. Eso que consagra estúpidamente en la carta otorgada del 78 que dice la democracia dentro de los partidos. No, no, mire usted, donde tiene que haber democracia es con la separación de poder y la representación en las instituciones de cara al gobierno, al gobierno de la nación, al gobierno de los mismos territorios. Pero el tema de democracia dentro de un partido, cada partido que se organice como quiera, a mí eso es lo mismo. Es incluir materia que no es constitucional sino que tiene que ver con los partidos que además deberían ser societarios, no empotrados en el Estado, es hacer materia constitucional de algo que no tiene por qué serlo. Y el tema de, yo conozco mucho, sobre todo porque vivo en Guadalajara, soy de Guadalajara y me conozco a García Page. Y bueno, estos para empezar tienen miedo a que haya un... porque tienen que renovar los cargos, tienen que revalidar sus presidencias en sus autonomías de alguna forma. En fin, siempre ha habido pero al fin y al cabo yo creo que tampoco... Bueno, ellos son sus atrapías de alguna forma mientras no se metan en lo mío. Probablemente si no tuvieran mucha fuerza dentro de sus autonomías los hubieran el propio Partido Socialista como hace las listas. Se hacen las listas y las consagran desde Ferraz, las de toda España sin que los electores tengan nada que ver. Pues bueno, igual estos tipos molestos igual porque ya les importa dar imagen de ser monolíticos, de que es evidente que dentro de los partidos se expulsa a los más válidos, se expulsa al pensamiento crítico, estar hoy en día dentro de un partido, pues bueno. Pero yo creo que en parte tienen un poco de miedo porque antes de las generales van a ser las elecciones municipales y las autonómicas. Pero vamos, y como ha dicho lo del código penal con nombres y apellidos, bueno, es que es un escándalo, o sea, cualquier, ellos, lo que llaman ellos estado de derecho, pero estado de derecho, entraríamos en otro tema, pero bueno, frente al estado policial del estado de derecho, el tercer Reich también tenía, era un estado de derecho, tenía su estructura jurídica, al fin y al cabo, que estuviera basada en los derechos humanos, pues no, estaba basada en la sangre de la raza y en privilegios de una cierta población contra una de segunda. Pero bueno, en este caso, insisto, creo que son voces que bueno, pues tiene que haberlas, levantar, y sobre todo porque es curioso en Castilla-La Mancha, el tema, mucha gente dice, ¿cómo es posible que García Page, bueno, García Page podría estar perfectamente en el PP y en la falange y en, es decir, podría estar en cualquier partido, si son todos iguales, iguales, no lo digo por decir como dice todo el mundo, son todos iguales, no, son todos iguales y se podría demostrar, o sea, se puede hacer un análisis, un análisis de cómo funciona el poder en España y como los partidos y literalmente podrían intercambiar los cromos y no pasaría nada, fíjate, ahora está viendo, también Feijóo decía que bueno, que necesitan captar el talento de ciudadanos que está a punto de desaparecer y tal, ya están normalizando el transfugismo, literalmente, que por otra parte, a mí muchas veces me preguntan, y en un sistema representativo como el que defendéis vosotros, no, claro, no habría transfugismo porque sería imposible, de hecho, por el propio sistema, porque no lo elige un partido y lo pone en una lista y lo sienta en un escaño, sino que se debe a su distrito, el diputado, por tanto, el sistema que defendemos político, el sistema representativo en la Asamblea Nacional sería imposible, es decir, no cabe el transfugismo, pues bueno, ya incluso en la corrupción del régimen 78, de la partidocracia, que eso estaba un poco como escondido, pues ya le dan carta de normalidad, es decir, la corrupción es tal que es tan evidente que hay que ser tuerto para no verla, y cuando dice Lambán el tema de toda la malversación, toda la corrupción, es decir, no solo que se lucre y tal, no, no, si todas son hijas de la corrupción primigenia que fue la tradición a la libertad, a la no ruptura con el franquismo, es decir, al pacto, al reparto del botín, ahí nace toda la corrupción, toda la corrupción y al fin y al cabo, bueno, qué puedes esperar de personas que literalmente unos traicionaron a Franco, otros traicionaron a la lucha antifranquista, otros, bueno, el PSOE siempre ha estado ahí y se ha arrimado el árbol que mejor, en fin, se ha arrimado, o sea, arrimaban las cosas sardinas, se ha arrimado, es que no sé cómo se dice, el árbol que mejor sombrada y tal, no es bueno, pero que son perfectamente intercambiables y las críticas estas pues son un poco de maquillaje por encima, para mí. Sobre lo que decía antes del diputado de distrito, evidentemente, si el diputado se debe al distrito, conoce el distrito, sabe lo que piensa y cuando se levanta en el Parlamento dice, de parte de mi distrito digo que tal, 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 que es lo que su distrito en general diría, entonces esa persona, da igual que esté en un partido, que esté en otro y eso se ve en Estados Unidos, hace ya tiempo hice un programa con Juanjo en el que, con Juanjo Chapro, en el que puse algunas capturas de pantalla de cómo en Estados Unidos pues un diputado de un republicano puede votar a favor de una ley que haya propuesto Biden. ¿Por qué? Y luego él lo explica en su propia página web y lo justifica y dice, esto va a ser bueno para Alaska por esto, por esto y por esto y por eso votado a favor de esto. Entonces, allí no hay, yo tengo que seguir la disciplina del partido como se ve en España, sino tengo que hacer lo que en mi distrito, aquí, la representación al fin y al cabo como decía don Antonio García Terevijano es hacer presente al que está ausente, esa es la representación. Entonces, en el momento en el que el distrito está presente en la Asamblea Nacional, la Asamblea de Representantes, a partir de ese momento ya da igual lo que diga el partido, da igual lo que diga el partido, hará o deshará a favor o en contra de lo que dice el partido siempre a favor de sus representados. ¿Por qué? Porque en las siguientes elecciones si quiere seguir siendo representante tendrá que hacer lo que quiera su distrito y además que el distrito lo puede quitar porque acordémonos que democracia no solo es elegir sino también es controlar y deponer a los representantes cuando ya no te están representando. Esa es una de las claves de todo e incluso al presidente del gobierno que se le pueda quitar con una Asamblea Nacional que vote mayoritariamente para echar al presidente aunque ellos también tendrían que someter otra vez su cargo ante los ciudadanos. esa idea que está en teoría pura de la república es sencillamente impresionante pero es la muestra de que se pueda controlar al que está al que está ejerciendo su acción de gobierno al que está simplemente representando al distrito. Bueno si quieres resumo solo un poquito más lo que nos quedaba de esta noticia que básicamente era que muchos dirigentes al igual que en la ley del solo sí es sí se están beneficiando personas que están saliendo antes de la cárcel por delitos como ya conocemos pues en la página 17 del país también hablan de que el escionaje que se hizo a Bárcenas con Villarejo y bueno y otros y otros agentes policiales implicados también se podrían beneficiar porque ellos no se lucraron es que aquí al fin y al cabo lo que lo que hay detrás de lo de bueno a lo mejor me estoy metiendo un poco en la noticia siguiente que vamos a comentar pero por ejemplo a Griñán por ejemplo a Griñán todos ponen pongo la mano en el fuego por él que no se llevo un duro y qué pero hizo o sea él tenía que estar vigilante o sea es una auténtica negligencia o sea si no sabes lo que pasa en tu casa no puedes ser el jefe de la casa así claro si no sabes lo que pasa en tu casa no pintas nada ahí pero no se ha lucrado también porque uno de los mitos de esta España de los últimos cuarenta y tantos años es que la malversación o la corrupción solo es económica es como la palabra crimen yo muchas veces utilizo la palabra crimen digo son unos criminales los de los partidos sí me dicen pero si no tienen delitos de sangre no no segunda acepción de la palabra crimen acto doloso tal 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 que va contra la comunidad etcétera por eso reivindicábamos también desde el movimiento reivindicamos darle a las palabras devolver a las palabras su significado que en el español es riquísimo es un idioma además muy adjetivable y que define las situaciones perfectamente y entonces es esto y un tío que es lo que te digo no se ha quedado con dinero pero va a permitir el tema de los seres señor mío eso es un auténtico desfalco ese señor claro la libertad conlleva responsabilidad al no haber libertad no hay responsabilidad y cuando cometen un pequeño fallo que se les ha descubierto bueno en el fondo pero tampoco es tan responsable el hombre bueno y ya cuando escuchas aquello de bueno y si te pusieran ahí tú qué harías ya es que ya es el como pero viene de la madre de todas las corrupciones que tuvo lugar y tuvo momento en la España de la época de la transición en el libro de don Antonio que se llama creo que es pasiones de servidumbre que algún día lo cogeré y a ver si como haciendo pequeñas píldoras en vídeos lo voy y es verdaderamente verdaderamente fascinante porque don Antonio rápido calaba tenía una no sé si es un don tenía esa capacidad de captar lo que a los demás se nos escapa un poco también por su amplitud también por su edad la edad en este jugaba a su favor porque había vivido mucho y había visto el comportamiento de las personas a lo largo de muchas décadas y sobre todo cómo se cómo se repite la mayoría de las veces la corrupción en España es sistémica y don Antonio lo decía en un sistema representativo y ahora aquí vamos a hablar un poquito un minuto de lo que defendemos la corrupción en un sistema con representación política y separación de poderes no puede ser sistémica un tipo se puede corromper claro que se corrompe un concejal se corrompe un presidente del gobierno ¿por qué no? claro que se puede corromper en fin tenemos almas corruptibles pero eso no puede extenderse como una metástasis y que se convierta en sistema ¿por qué? pues precisamente por la separación de poderes y porque hay dos fuertes en este caso el legislativo y el ejecutivo y el legislativo que poco menos que se están peleando y como decía Antonio dejan dormir por lo menos los ciudadanos duermen tranquilos entre ellos fíjate ahora lo que está pasando con Hunter Biden etcétera en fin a ver cómo los demócratas pueden sacar de ahí chicha de alguna forma y luego el poder judicial que como decía Montes que es presqueñuel pero bueno está ahí para simplemente aplicar la ley pero en España es sistémica la corrupción y personajes como Grignan encima que pone cara de claro con la reforma probablemente no entrará a la cárcel y Puyol tampoco entraría a la cárcel Jordi Puyol que además yo creo que no iba a entrar por edad etcétera yo por lo menos con gente que está dentro de abogados etcétera he hablado y claro no quieren casi porque es algo absolutamente disparatado y bueno propio iba a decir de repúblicas bananeras de monarquías bananeras en este caso bueno es como si después de jugar el partido volviéramos cambiáramos alguna regla de lo que es fuera de línea o fuera de banda y luego gracias a eso cambiáramos el resultado del partido es una vergüenza sobre todo cuando están a las claras están diciendo que es para quitarle penas a personas que ya han sido juzgadas es decir cambiar la ley no hacia el futuro sino hacia el pasado sí y antes he tenido un lazo que estaba hablando que era Grignan era era también el caso Bártenas y también el caso Aguirre que cuando cuando los altos cargos de Aguirre pues emprendieron una una plataforma en internet para mejorar su imagen y al final pues pero claro pagado con dinero público y eso siempre pagado con dinero público evidentemente esas personas no se lucraron pero estaban haciendo algo algo ilícito con el dinero público que el dinero no se paga para que tal político tenga una imagen mejor ni para extorsionar a Bártenas o para sacar ilegalmente información de su despacho etcétera etcétera es en fin es una vergüenza como todo lo que vamos viendo de este sistema partido fíjate hace poco les preguntaba yo a unos exalumnos que me los encontré en un parque lo típico era todavía verano y les pregunté sobre la percepción que tenían ellos de la política española si es que realmente no hay política porque no puede haberla si esto es un sindicato de poder mafioso y el resto que además nos sale muy caro porque su teatro que ya ha degenerado ya en trágico media bueno si se lo pagarán ellos a mí pero el problema y a mí lo que me escama es que lo pagamos nosotros menos mal que nosotros sabemos por qué funciona así hay gente que ni siquiera es más hay algunos que claro han convivido tanto tiempo con esto que despertar la realidad cuesta pero hay que hacer un ejercicio el ciudadano tiene que hacer un ejercicio si quiere ser ciudadano tiene que hacer un ejercicio e interesarse por la república bueno pues hay una percepción en estos chavales bueno pues que son gente de veintitantos años de veinticinco para abajo esto siempre ha sido un cachondeo esto todos unos ladrones y tal no sé qué pero si tú te vas a gente yo tengo cuarenta y tres años te vas a gente de cincuenta para arriba entonces te dicen no antes todo era mucho más serio y ellos se refieren a la época de la transición primer gobierno socialista etcétera y yo digo que no esto está ocurriendo actos criminales desde el primer momento así de claro desde el primer momento desde la muerte de Franco estoy hablando desde 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 lo que llaman la transición lo que llaman el rato rosa la transición esto ha estado ocurriendo lo que pasa que eran más conscientes claro eran los protagonistas que habían hecho el negocio los negocios y eran yo no sé si también habría algo cultural algún tipo de no se no se signifique públicamente de alguna forma no hacían ese alarde del poder de alguna forma era como más taimado entonces la percepción que tenía los que ahora tienen 50 y tantos años no era tanto de este surrealismo absoluto lo de Bárcenas lo del chofer todas estas historias del propio partido creándose camarillas bueno la llamada policía patriótica lo de las escuchas que se ha estado pasando siempre ha estado pasando siempre pero claro ya es es todo ya tan es que es un espectáculo bueno es que acompaña los realities de las de las cadenas de televisión no lo encuentro pero insisto lo que pasa es que nos cuesta mucho dinero nos cuesta mucho dinero y además tira por por el suelo lo que debe ser la dignidad y la honestidad de lo público eso no puede ser pero en fin ya te digo la percepción entre generaciones estudiarlo es muy aclaratorio es muy aclaratorio y aparte que no se esconde es que dicen es que no es un pacto de legislatura y como es un pacto de legislatura tenemos que cumplir primero quitamos la sedición y ahora vamos a hablar de la malversación mirando a estos delitos que han hecho estas personas relacionadas con Ejera Republicana por supuesto pero intentando que no se note mucho que también va a servir para que Griñán pueda reducir su pena para que lo pueda reducir gente del PP y entonces pues claro decimos que esto no va a aburrir ¿no? pero esto es me recuerda mucho cuando decían no tocaremos las pensiones lo último que haríamos seríamos de entregar las pensiones y luego al final te recortan las pensiones ¿no? pues esto es más o menos lo mismo no vamos a esto no va a servir para que otras personas se reduzcan años pues si sin querer ya lo habéis hecho con la ley del solo sí el sí ¿cómo no lo vais a hacer en esto en lo que sí que tenéis interés? si es que en fin y lo peor es eso que ni siquiera se esconden lo dicen públicamente esto es un pacto de legislatura y vamos a reducir penas de prisión de nuestros socios y ya está y aquí nadie no pues yo te digo que como no hay reglas del juego y ya son los más listos saben que no las hay por tanto y no les va a pasar nada yo recuerdo y siempre traigo a colación y para que veas que ha pasado mucho estos enjuagues entre ellos aquí en Guadalajara entraron en la cárcel Vera y Barrio Nuevo por el tema de los GAL etcétera quien los indultó y mucha gente a lo mejor si nos ve algún joven y digo ah pues seguro que no pues a otro del PSO y no no fue José María Aznar el gobierno del Partido Popular indultó a José Barrio Nuevo y al señor Vera quit pro quo bueno quit pro quo no es realmente la locución pero bueno hoy por ti mañana por mí y ya está es un intercambio de favores hasta el indultar por delitos muy graves pero bueno eso ha sido así y lo hemos tenido aquí y realmente y a veces pues a lo mejor la sociedad ha mirado para otro lado no ha sido pero bueno insisto que ha sido una constante desde el principio desde la transición no sé si has dicho exactamente cadena de favores pero podríamos llamarlo así a este programa cadena de favores políticos era una película muy bonita de la década del 2000 no sé si te acuerdas que un niño le hacía un favor a tres personas luego esas personas le hacían un favor a otras tres personas etcétera y lo que tú aquí más o menos estás diciendo lo que estamos diciendo es que pues uno del PP le hace un favor a uno del PSOE luego el del PSOE se lo hace el del PP y al final pues con esto de guerra republicana pues se van a hacer oficial tanto de partidos de los suyos como de los otros porque en el fondo todos están en el mismo partido clásico o podemos tú me sacas a las gentes de las calles fíjate que contradicción no mejor dicho me metes a la gente otra vez en sus casas para que no me reen el Congreso y luego tienes un cacho de poder punto ya está muy sencillo no hace falta dar más vueltas ahí está la madre del Cordero ahí está el consenso al reparto ahí está que hay que echarse la mano al bolsillo porque ya sabemos lo que hay detrás de eso si te parece bien comentamos rápidamente la segunda noticia que teníamos pensado tratar hoy y ya está antes hemos estado hablando con la portada del mundo de hoy día 9 de diciembre y ahora vamos a la portada perdón antes hemos estado con la portada del país del día 9 de diciembre hoy y ahora vamos con la portada del mundo que aparece el gobierno cambia la ley para consumar el asalto al Tribunal Constitucional suprimirá la mayoría de tres quintos en el Consejo General del Poder Judicial para obligarle a elegir magistrados y luego en la página 5 continúa con el gobierno prepara un plan B para obligar al Consejo General del Poder Judicial a elegir los magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional la medida se materializará hoy día enmiendas al texto de reforma del Código Penal según Diario.es que avanza que PSOE y Unidas Podemos presentarán en el Congreso una enmienda que reformará la Ley Orgánica 6 barra 1985 del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos necesarias para elegir al Tribunal Constitucional por y ahora lo que habrá será mayoría simple luego continúa con que habrá una cláusula de cierre que en caso de incumplimiento se incurrirá en responsabilidades entre comillas de todo orden incluida la penal aquí está la presión que le están metiendo al Consejo General del Poder Judicial la segunda enmienda reformará la Ley Orgánica 2 barra 1979 del Constitucional para que si transcurrido el mandato de los magistrados propuestos por el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno uno de estos dos órganos no hubiera realizado su propuesta se procederá a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional es decir para que lo entendamos el Ejecutivo está cambiando una norma que va a hacer que si el Consejo General del Poder Judicial no pone a las personas que tiene que poner por orden del Poder Político en el que unas constitucionales que no se preocupen que lo hará el Gobierno eso es básicamente lo que yo entiendo traducido rápidamente del párrafo que acabo de leer ¿qué te parece Gabriel? Sí, bueno la propia redacción del propio titular o sea en cualquier país mínimamente o sea que la gente el personal tuviera unas mínimas nociones de lo que debe ser un sistema político democrático diría ¿cómo? o sea que el presidente del Gobierno el Ejecutivo está legislando para cómo tiene que funcionar el judicial pero esto o sea el escandalazo el escandalazo bueno sería brutal pero claro yo muchas veces los periodistas que yo siempre he dicho una de dos o mienten porque son unos bellacos sabiendo cuál es la realidad y porque como dicen ellos ¿qué tenemos que comer? al final se van a quedar sin curro todos y se van a llevar por delante a los pocos que todavía tienen ejercen el periodismo de verdad o porque son ignorantes y porque claro decir no 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 si el verdadero escándalo no es que es que tiene bloqueado cuatro años el Partido Popular está fuera de la Constitución porque tiene bloqueado y no renueva un órgano constitucional bueno vamos a ver un partido renovando un órgano constitucional tela marinera y no no está fuera de la Constitución pero es que es todo es todo es una esquizofrenia realmente uno ya no sabe cómo ordenar es más por el simple hecho de que haya un ministerio de justicia ya hay ya hay una una colusión de los de los poderes y dice el gobierno y también dice el gobierno asalta el poder judicial si es suyo vamos a ver el gobierno el gobierno no ha asaltado nada porque no ha sido nunca el poder judicial un poder independiente y recuerdo yo en la famosa ley 85 que ahora se va según lo que has leído quieren reformar o enmendar fue cuando Alfonso Guerra dice que no lo dijo nunca aquello de Montesquieu ha muerto bueno y encima se sentía orgulloso yo no sé como un político que presume de demócrata se puede sentir orgulloso de que la separación de poderes al referirse a Montesquieu haya muerto para él me parece un disparate absoluto y segundo también que era falso porque Montesquieu nunca asistió en España así claro no ha habido separación de poderes por tanto la separación de poderes no puede morir porque no ha existido y ya te digo el propio lenguaje el asalto quieren meterle son términos belicosos si te das cuenta tal vez es porque hay parte de la gente que está empezando parte de los españoles que está empezando a ser consciente y entonces tienen que meter palabras en un lenguaje para que se exciten otra vez se hinchen las tripas otra vez desde el corazón y la gente un poco pues pare de empezar a pensar un poco porque en el fondo el español desencantado se convierte en escéptico y bueno y esa es una labor nuestra del MCRC divulgar para que ese escéptico que se que se abstiene pero porque tiene desencanto absurdo no 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 que sepa que tiene un arma muy poderosa en la abstención y como hacemos nosotros lo que nosotros llamamos abstención activa que es decirle al poder político al poder al poder instaurado en España decirle no no es que no queremos participar de vuestros enjuagues ¿por qué? porque nosotros tenemos una alternativa verdaderamente democrática no verdaderamente una alternativa democrática no como esto es como cuando dicen no más democracia una democracia de calidad estos sufijos que le ponen no no democracia hay o no hay punto y sobre este tema es brutal o sea ya te digo cuando la palabra asalto la palabra es un lenguaje bélico que tiene otras finalidades detrás pero que bueno incluso he leído que Sánchez ha dicho esto nos lo va a avalar Europa Bruselas de la cual no soy yo tampoco porque eso son oligarquías europeas oligarquías más poderosas instauradas en el corazón de Europa que extienden sus tentáculos por el resto de los países soberanía cero dice que Europa dice Sánchez que se lo va a avalar y que va a estar muy contenta de bueno por lo menos ya mandaron al comisario de justicia porque claro ya es que canta 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 demasiado y sobre todo se llena la boca con separación de poderes separación de poderes yo creo que ya ni funcionalmente porque ya te colocan un tío que por ejemplo creo que no hace falta ser juez para estar en el constitucional si luego en la noticia lo pone pues si quieres partimos con la realidad que dice bien bien el ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha movido ficha y ha propuesto como sustitutos al ex ministro de justicia de su propio gabinete y Juan Carlos Campos un ex alto cargo de Moncloa Laura Díez bueno que era directora general de asuntos constitucionales y no sé qué no sé cuánto es decir que para ser miembro del tribunal constitucional no hace falta ni siquiera ser juez o sea esto así es sencillo vamos a intentar hablarlo ya por si alguien sintonizara por primera vez la radio de libertad constituyente en Estados Unidos si una ley nueva que un decreto que saque Biden o que ya se lo han hecho a Biden se lo han hecho a Trump se lo han hecho a Obama pero porque es constitucional un juez de primera instancia si se da cuenta que se ha hecho una norma que va contraria a la constitución en el momento suspende cautelarmente esa nueva ley porque va en contra de una norma que es superior eso en España un juez de primera instancia no lo puede hacer el único que lo puede hacer es el el tribunal constitucional el el y y que está compuesto por personas que ni siquiera son jueces puede haber jueces y puede haber personas que no sean jueces y que están puestas a dedo por el poder político o bien como acabamos de ver por el gobierno que pone a dos personas del tribunal constitucional o por el consejo general del poder judicial que a su vez es elegido por el poder político a instancia del ejecutivo y el legislativo por lo tanto esas personas que tienen que decir si una ley constitucional o no como están puestas por esas personas pues siempre van a decir que lo que han hecho las personas que lo han puesto a dedo entonces la ley de obediencia de vida quien me ha puesto aquí pues hago lo que esa persona me diga esa persona me dice que esto es constitucional pues yo de hecho el otro día lo que pasa es que ya no me acuerdo en qué canal lo vi ni en que de repente alguien decía es que es anticonstitucional que el propio gobierno elija a los miembros del tribunal constitucional y en ese caso yo me echaba la mano a la cabeza y decía vale podrá ser anticonstitucional pero si los encargados de decir que eso es anticonstitucional son las personas que se han sido elegidas van a decir mi nombramiento fue anticonstitucional si es que por eso es tan importante que el pueblo entienda la importancia de la separación de poderes para que en ningún momento el poder político pueda meter las manos en el poder judicial y es tan sencillo como que en vez de haya un consejo general del poder judicial como ahora mismo elegido por el poder político que sea un consejo de justicia elegido por todo el mundo judicial no solo los jueces porque si no al final sería un sindicato de los jueces se reuniría todo el poder no es poco sino que todo el mundo judicial secretarios judiciales hasta catedráticos de derechos que pudieran elegir a una persona que a su vez ya sería responsable del resto de sus consejeros de justicia para ordenar todo el mundo judicial y que ahí el poder político no pudiera meter mano nunca es que es como que hay que distinguir entre la facultad de un juez para ajustar para juzgar y la facultad del consejo de justicia para organizar toda la justicia para dar premios a jueces porque lleva una carrera meritoria para que vayan consiguiendo ascensos a partir de que han hecho su trabajo bien no a partir de que lo han hecho bien desde un punto de vista político que son los que han puesto a esas personas en fin no sé si quieres decir algo a ver si no no que además la prensa el oficialismo lo normaliza es decir es que claro ahora la balanza de progresistas tiene que pesar pesa más pesa menos frente a la de conservadores dan por hecho absolutamente de que los juicios están aplicando la ley con sesgo vamos a ver todo el mundo tenemos y bueno ideología todo el mundo tenemos ideas todo el mundo tenemos tendencias es más incluso en cada momento de la vida hay veces que uno está más más conservador otras veces más en fin eso ya va dentro de la personalidad pero eso tiene que estar eso hay que dejarlo en la puerta de la entrada del juzgado es decir para eso tiene que haber luego unos controles dentro del mundo dentro del mundo dentro del mundo judicial es decir pero es que la propia prensa que es que yo es que últimamente cada vez que o sea la prensa ya es que yo no sé insisto no sé si es porque lo hacen ya así porque tienen que comer y eso porque son todos un atajo de ignorantes ojo el oficialismo no digo que haya una prensa también lo que pasa que no tiene publicidad de alguna forma pero ya ven normal esto de que no ahora como hay mayoría en el parlamento en lo que llaman progresista pues tiene que haber más jueces progresistas para que no echen atrás las iniciativas de o sea que tienen que que tocan puntos esenciales para empezar otra cosa igual con todo este mamoneo del constitucional salieron varios análisis sobre todo en algunos blogs blogs de en internet en las que hablaban claro lógicamente que eso de tribunal jurídico tiene pues lo que yo tengo de cura es decir es un tribunal político y luego claro como ya era tan evidente salen los próceres de esta democracia que nos hemos dado diciendo que sí sí con mucho orgullo es un tribunal político o sea señor mío me voy o sea me voy o sea que Dios me coja confesado como este tipo de gente efectivamente la separación de poderes garantiza y muchas veces cuando dicen por ejemplo el terrorismo de Estado a veces se ha justificado el terrorismo de Estado eso también es brutal y han sido amparados por estos otros tribunales o se les han puesto condenas muy pequeñitas por ejemplo o no condenados por ejemplo a Rodolfo Martín Villa un personaje que le dedicaré algún día un vídeo un personaje infame absolutamente pero en fin en este caso de de negociado de derechas pero también los ha habido del negociado de izquierda pero es terrible porque claro en su día fueron a por yo que sé se le pone al poder al ejecutivo respaldado por un judicial que no le va a decir nada ir a por determinado grupo por ejemplo contra los rubios y ya pueden echar a correr los rubios o contra los bajitos y ya pueden echar a correr los bajitos o contra los que defendemos la libertad política colectiva y ya podemos echar a correr porque hombre hoy de momento no te matan biológicamente te matan civilmente yo conozco personas que se manifiestan y pues hoy nosotros sabemos los que estamos dentro del MCRC como hay personas con ciertas reservas a la hora de manifestar y lo cual es terrible porque si no manifiestas lo que piensas es porque hay un poder que está constriñendo la libertad y yo entiendo a ciertas personas que tenían cosas que perder cuando ya no tienen muchas cosas que perder pero eso sí imagínate que de repente el poder se siente amenazado y empieza a perseguir por ejemplo a perseguir movimientos que abogamos o a personas individuales que abogamos por la libertad política colectiva y no y ni siquiera va a haber ahí un poder judicial ni una constitución que lo frene que le ponga pie en pared de ahí que insisto como has dicho tú bien Fernando la necesidad de que la gente entienda la importancia clave para llevar una vida normal una vida en libertad con libertad en un país y lo clave que es la separación de poderes para que el poder las ambiciones se vigilen mutuamente y entre ellas se frenen unos a otros ahí está el espíritu de las leyes es el famoso libro de Montesquieu porque detrás de más de la técnica estaba también todo un sistema filosófico que hace que el poder esté frenado cuando intenta sobrepasarse claro porque si no el poder no tiene límites Antonio García Trivijano tiene que se convierta en potencia y es lo que estamos viendo hoy en día si quieres termino de leer la noticia y ya vamos terminando vale el principal partido de la oposición decidió suspender las negociaciones que se habían prolongado durante casi tres semanas porque consideraba que la rebaja penal del delito de sedición que entonces planeaba el ejecutivo y que hizo pública tras la ruptura del diálogo era una diferencia insalvable en Génova acrimieron que no se podía seguir avanzando mientras Sánchez no aportara garantía suficiente bueno el siguiente párrafo dice en el PSOE no desmintieron que la sedición fue el detonante del portazo incluso admitieron que el presidente del gobierno se había reafirmado en su voluntad de reformar ese delito un compromiso de legislatura entre comillas coincidente con la pretensión de la independentista aún así fuente de Moncloa acusaron al PT de incumplir los códigos de la negociación esto es lo que decía antes un compromiso de legislatura es pues lo que hemos hablado antes de quitar el delito de sedición lo que hemos hablado antes de ahora el delito de malversación y que para poder llevar a cabo esos esos perdón lo he dicho antes para poder ya se me ha ido como era aquí está como era un compromiso de legislatura ¿cómo consigo yo realizar esos compromisos de legislatura? dominando el tribunal constitucional que es el que va a decidir si las leyes que yo estoy haciendo son constitucionales o no son constitucionales ahí es donde está el kit de la cuestión Gabriel sí aunque tarde casi una adecuada en pronunciarse como en algunos casos como con los referéndums ilegales y toda esta cosa se alarga se alarga cuando la justicia tiene que ser justa y pronta para que haya para que haya en fin una como se dice es que insisto no soy del mundo jurídico pero para que haya un resarcimiento del del dolo que se le ha ocasionado a una persona o a una colectividad pero no 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 claro es verdaderamente increíble yo en este caso que dice el PP dio el portazo y tal yo feijó Alberto Nuño feijó el jefe del jefe el cefazo ahora del partido popular es un hombre que yo creo que efectivamente vamos a ver es gallego es un halago a los gallegos ojo lo que estoy diciendo es gallego es gallego y él sabe que la filosofía fundacional del actual régimen era el consenso y sabe perfectamente que para que las cosas el gatopardismo de alguna forma cambiemos toquemos tal pero tampoco claro tampoco vayamos a la estructura a la estructura de esos pactos no escritos del consenso del régimen del régimen actual de la llamada constitución del 78 él por una parte yo creo que si tiene voluntad de reconstruirlos pero ha llegado tarde creo que ha llegado tarde si se puede reconstruir pues igual hay atisbos de reconstrucción de parte o algunas de las cosas dentro del consenso pero creo que no y creo que hay políticos de otra generación que ya ya lo ven ya es simplemente que hay de lo mío y quedarme con lo mío y ya está ya es descarado es absolutamente descarado ya ni entre ellos ni entre ellos oye igual me equivoco yo y sí que funcionan entre ellos en pequeños círculos conspirativos bueno pues vamos a pero en el fondo si estamos de acuerdo en cosas nucleares pero yo creo yo creo que no y él decía aseguró al comisario de justicia fijó bueno vamos a estamos encarrilando sé que había dentro del partido popular gente que lo veía personas que lo veían que lo veían posible pero pero yo creo que cuando sueltas cuando sueltas un tigre de la jaula es muy difícil luego enjaularlo de alguna manera y sobre todo en política en política no se puede no lo sé esto lo aprendí de un un analista político y un profesor canadiense que se llama Galbright que tiene un libro que se llama La anatomía del poder y me encantó una frase que decía lo leí hace ya muchos años no sé si será si la cito textualmente como realmente era pero era algo así como en política no se puede rectificar cuando estás a mitad del camino o sigues aunque ya seas consciente de que te has equivocado o llegas hasta el final de donde tú pensabas llegar o porque el rectificar a medio camino generalmente que se lo digan a Pablo Casado ojo y eso cuando en un sitio donde no hay política siquiera que hay consensos o sea fíjate si son malos o sea malos incapaces que ni siquiera saben jugar al consenso que como decía don Antonio es lo más fácil del mundo claro nos ponemos de acuerdo en todo aquí tenemos una gente los medios a favor todo a favor aquí pues nada viva la pepa como se suele decir castizamente pero es tremendo es tremendo lo que pasa es que el consenso es fácil cuando hay mucho para repartir también poco a poco va habiendo menos que repartir ya el consenso va siendo más difícil ya el consenso es que el PP y el PSOE ya no es tan fácil y también y también porque no saben esperar porque el consenso bueno crearon las autonomías decir bueno vamos a repartirnos el pastel pero igual te toca esperar un poco para que te puedas llevar tu parte pero ahora este mundo también presentista lo quiero ya lo quiero ya yo recuerdo Pablo Iglesias repartiendo ministros yo recuerdo era un genio de la política y don Antonio me acuerdo que en los programas que hacía desde Somos Aguas bueno le daba esta vergüenza comentar de lo que hacía Pablo Iglesias porque se ha demostrado es un auténtico fake es un personaje bueno es un producto de la universidad española al fin y al cabo esto es lo que da la universidad española y me duele a mí me duele a mí porque yo he sido parte del mundo académico y la academia está hundida también parte de la regeneración empezando por la regeneración moral y empezando por la generación de una democracia conllevaría luego la salubridad lo sano de estas instituciones tan importantes como son las por ejemplo las universidades entre otras cosas pero bueno eso ya son las jugadas nosotros nos quedamos con intentar tener un sistema político con separación de poderes y con representación del elector efectivamente muy bien Gabriel pues yo creo que ya hemos comentado estas dos noticias ya hemos hablado de la cadena de favores políticos que lleva el consenso consigo así que muchas gracias por tu participación en el programa vale Fernando ha sido todo un placer y bueno espero que nos veamos muchas veces por aquí muchas veces más será invitado muchas gracias Gabriel gracias un saludo a todos los oyentes de Radio Libertad de Constituyente terminamos aquí el programa partido gracia entre líneas adiós de Radio Libertad